No aceptar los resultados de esta elección porque Una vez que hubo pasado las elecciones y que se ven los resultados con mayor claridad El PRI valora impugnar las elecciones Ojo al parche En Aguascalientes Ala En Chihuahua Ala En Veracruz Ala Quintana Roo Puebla, Tamaulipas Y Durango Pero por su lado el Moreno Moreno quiere decir de el partido Morena Candidato a gobernador de Zacatecas David Monreal Dice que ni mangos No señor Que no le gustó la elección Que no es cierto que ganó el PRI Que va a impugnar Vámonos a juicio Se violentó la voluntad popular No permitieron que los Zacatecanos decidieran de manera libre, justa, equitativa Se repite el fenómeno Del pasado Ya lo pasaba Pasado Oigan los que piensen impugnar y mandar a juicio Más vale que lo hagan con pruebas contundentes No queremos estar perdiendo el tiempo ¿Eh? ¡Ajaja jaja la per... ¿Ne segmento? ¡Suscríbete!